El sábado desde las 10 de la mañana se celebrará en Arahal, en Sevilla, el Campeonato de Andalucía de Marcha en Ruta. Allí estarán representados tanto el Valle de Algeciras como el Promocional Algeciras. Para esta competición los atletas en busca de luchar por las posiciones de pódium son la sub-18 Cristina Pro, el sub-20 Adrián Pérez, la sub-16 Natalia Hidalgo y Marta Gutiérrez y en sub-12 competirá la atleta algecireña Paula Santaela. Ya el domingo desde las 12 de la mañana tendrá lugar en Antequera el Campeonato de Andalucía por equipos absolutos de pista cubierta. Como en años anteriores el atletismo algecireño estará representado con sus dos equipos entre los ocho mejores de Andalucía tanto en categoría masculina como en femenina. Un poco más tarde, concretamente a las 4 de la tarde, se celebrará también en Antequera el Campeonato de Andalucía sub-23. Hasta allí se desplazarán 21 atletas del Valle de Algeciras con marcas mínimas para asistir al campeonato. El objetivo, como es de esperar, será luchar por el mayor número de medallas, así como la consecución de marcas personales y la obtención de marcas mínimas para los diferentes campeonatos de España y de Andalucía.